Música Quizá me estés queriendo, ¿quién lo diría? Música Quizá me estés odiando día tras día, Música Mas cuando con tus manos vas acariciando, Música Yo soy como la hiedra, ligado a ti, Música Quizá tú me estés mintiendo, puede que no, Música Yo aquí, en tus brazos estoy, como una enredadera, Música Tengo ganas de ti, de tu juventud, y abriré campo al deseo, Música Y decirte con lágrimas, Música Yo soy para siempre, Música Música Así, me sentirás así, ligado como hiedra a ti, Música Oirás de mi alma el suspirar, a un rítmico tic-tac de pasión, Música Inquietudes de amor, complejo de ansiedad, son cosas de la vida, Música 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 Música